Y hacemos una pausa a los videos musicales, esto es Music Zone y hoy estoy con una banda, estoy con uno de los integrantes de una banda que nació en el año 1981, una banda de pop rock latino, ¿cómo está? Está por parte de Oceanocito Valle, ¿cómo está? ¿Cómo estás Nicole? Súper bien y contenta porque me va a echar todo el cuento de que primero se llamaban Ocean, después Oceanos y aquí estamos con el ejido que nos va a echar todo el cuento como fue. Sí, cuando yo entré a la banda, justamente le habían cambiado el nombre, tenía otro nombre, creo que era The Golden Frog Band, era una banda de cover, entonces le pusieron Ocean porque yendo para la playa, vieron el mar, el océano azul y los ojos de Leo cantantes que también son azules, entonces le pusieron Ocean en inglés, entonces estando ya hay una banda en el 81 decidieron ponerle, o sea, no para hacer. A mixta desde el principio, desde el 81, o sea, ahí entró de una vez. Exacto, en el 81 tenía que 19 años, entonces se decidió hacerlo con música original y ahí fue donde arrancamos con ese concepto, el primer álbum homónimo, o sea, ¿no? Se llamó, ya después vino Conga Rock, que fue el que, el que segundo álbum fue el que más, fue el que pegó más, pero no solo en Panamá, sino también a nivel internacional, ¿no? Y entonces con el de Hermoso Por Ti, Te Lo Digo, Lluvia, etc. Y ya, entonces eso es lo que es. Estamos aquí porque vamos a sacar un disco nuevo. Un disco nuevo, hablando de discos nuevos, yo quiero que antes que me hable de todas las funciones que están haciendo y todos los discos nuevos, ¿cuáles son esas tres canciones que son tus favoritas a lo largo de Océano? Bueno, es que hay... Debes tener tu playlist favorito de tu misma banda. Sí, es que hay varias, son más de tres, pero del primer álbum mi preferida es Cógelo Suave y todavía es una de mis canciones preferidas. Siempre cerramos los conciertos con esa. Obviamente el de Hermoso Por Ti siempre al final la parte esa que tiene el plot twist de que el hombre la abandonó por él, siempre me erizo en esa parte. Me gusta también mucho Luis Satorita y Los Numeritos, que son dos las que canto yo. Y Lluvia también me gusta mucho. Ahí me estás metiendo una cuarta o más. O sea que no tienes como que tu top tres de canciones, son todas, la mayoría. Es que también depende, hay muchas canciones movidas que me gustan mucho y las baladas que también me gustan mucho. En esos tiempos siempre se hacía, en todos los géneros musicales, en música de jazz, en música de salsa, de rock, igual siempre se grababan canciones movidas y canciones baladas, en el caso del rock, en la salsa era salsa y boleros. Y las favoritas de sitios, ¿cuáles son? ¿Las baladas o las un poco más movidas? Es que depende de mi estado de ánimo. O sea, las movidas son para bailar y gozar, ¿no? Por ejemplo, ahorita mismo, si estamos aquí, ¿cuál canción me va a poner? Ahora mismo la mente que me provoca escuchar es Cogelo Suave. Y estás conmigo aquí, ¿qué canción tú me pondrías? Cogelo Suave. Cogelo Suave, sí, que esa es movida con todo, tienes solo de guitarra, tienes lí de conga, solo de conga, bien movida. Estás en promoción con tu tema, Bendita Perdición. Bendita Perdición, sí, es el tema, como se dice, Punta de Lanza. Punta de Lanza. Exacto, sí. Del álbum que van a sacar. Exacto. Es el prolegómeno del álbum que vamos a sacar, el primer sencillo. Bendita Perdición, es quita por Leo Wolfard en colaboración con Salo Chamás. Y la regla musical es esto del Grupo Océano. La grabamos antes de Año Nuevo y el video ya lo grabamos. Lo grabamos antes de Carnavales. Antes de Carnavales. La semana antes de Carnavales. Lo grabamos un solo día, porque no podíamos hacer un solo día, desde por la mañana, cambio de muda de ropa. ¿Cuántas horas fueron? Desde que comenzamos como a las 9 y terminamos como a las 11. O sea que ese día se dedicaron para grabar el video y aquí hoy nadie va a hacer nada. Usted no va a trabajar, usted tampoco, vamos a dedicarnos un día. Las modelos, la gente de tras bastidores, el productor, el camarógrafo, nosotros todos ahí desde la 9 de la mañana. Desde la 10 de la mañana. Y luego de Maldita Perdición, ahora sí ya que nos amplió todo el tema, ¿con qué se viene? Venimos con un álbum nuevo, todavía no tenemos el nombre. Eso es lo más complicado, me han dicho los artistas. Sí, porque ahora antes teníamos mucho tiempo, estábamos pelados, teníamos mucho tiempo, todo el día. Íbamos a la universidad, ¿cuántas horas tú vas al día de la universidad? 4 o 5 horas en la mañana. Ya no, ahora, como digo, todos tenemos familia. Yo tengo dos hijos, uno de 16 y uno de 14. Y ahora tenemos que estar todos juntos. Mira, tenemos una presentación ahora, el 25, que le vamos a abrir el supply. Y tenemos que estar escribiéndonos en el WhatsApp. Yo puedo estar al día, el otro puedo estar al día, para poder ensayar, para poder estar juntos. Porque ahora mismo Maruchi, el vaguita, fue a conocer al futuro esposo de su hija. A su futuro yerno. A su futuro yerno, exacto. En Irlanda. En Dublín. Y ese viaje va a demorar dos semanas. Saldo igual está ocupado en campañas. Todos estamos ocupados. Leo tiene que viajar muchas veces por su trabajo. Entonces, para estar juntos es difícil, pero lo logramos. Y tenemos que estar ya mínimo tres veces antes del toque ese. Y por eso, está aquí hoy, en Más 23, para presentar Maldita Perdición. Cuando tenga las otras canciones, puede venir cuantas veces quieran con calma. Usted llama a la productora. Oye, voy para allá, sacamos la canción, este y otro y me viene con más de los integrantes de la banda. El tema se llama Bendita Perdición. Va a ser a nivel mundial, en todas las plataformas. Así que, ah, las redes sociales de Océano es arroba Océano Rock. Porque si ponen Océano, te van a salir temas místicos, gente haciendo yoga y oyendo el sonido. Cuidado que nos sale Remus, de los tímidos. También me saluda Remus. Muy buen disco, grabado en vivo en Mupa. Muy bueno. Invito a toda la gente que está en sintonía, que no se pierdan. Bendita Perdición y que lo pierdan también aquí en Más 23. Bendita Perdición aquí en Más 23. Hablen con Nicol cualquier cosa. Y ya saben, arroba Océano Rock con la gente de Tamayo. Que con Tamayo no hay fallo. Extraño el sonido de tu voz Acariciando mis sentidos Poderosa tentación eres para mí y ti No sé vivir contigo ni vivir sin ti Siempre serás mi musa La que me desenfoca y se lleva mi pasión La música en mi corazón Siempre acabas siendo Tormenta con encanto Lo que me roba la razón Mi bendita perdición A veces quiero librarme de ti Pero siempre me alcanzas Al estar contigo voy perdiendo algo Es el precio de querer Es el precio de querer